La cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén fue la primera en procesionar ayer domingo por las calles de Teruel. Tras bendecir los ramos en el colegio de la Salle, los cofrades asistieron a la misa en la parroquia de San José. Posteriormente, ataviados con sus hábitos de hebreo, hicieron el recorrido por el ensanche y el centro histórico. Se trata de una de las hermandades más jóvenes, ya que la mayoría de sus miembros son niños. Su paso es el de la burrica, que recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de un asno. Desde el año 2002 cuenta con su propia banda de tambores y bombos. Hoy lunes será el turno de las hermandades de la sangre y la oración en el huerto. A partir de las siete y media se cortará la circulación rodada en el centro histórico para facilitar los actos programados durante la Semana Santa.